... Decía recién Miguel que en lo que va de 2013 ya se produjeron tantos homicidios, tantos femicidios como los que ocurrió en todo 2012. Aquí tenemos una sistematización de esta información en la voz de Verónica Fernández Vila. En 2013, 15 mujeres fueron víctimas de femicidio en nuestra provincia. Con ese número, cuando faltan 5 meses para finalizar el año, la cifra alcanzó al total de crímenes de odio ocurridos en todo el 2012, año en el que Córdoba aportó un 6% al total nacional de 255 femicidios ocurridos en toda la Argentina. Cinco de los crímenes ocurridos en esta provincia en 2012 se cometieron en la ciudad capital. Los otros 10 en distintas localidades del interior y llama la atención que muchos de ellos en ciudades que apenas superan los 3.000 habitantes, solo en el mes de junio hubo tres crímenes de este tipo. El sábado 8, en Barrio Parque Liceo Tercera Sección, Blanca Iris Bustamante fue degollada por su concubino que luego se ahorcó. El miércoles 19, en un humilde domicilio de Villa Angeleli, María Ordóñez, de 29 años, fue degollada con un cuchillo de cocina. Por el crimen está detenido su expareja. El mismo mes, en Capilla del Monte, una joven de 22 años, Marilín Sabrina Ochoa, madre de dos hijos pequeños, también fue asesinada. Recientemente se había separado de su pareja. Según datos relevados por el diario La Voz del Interior, 23 chicos menores de 18 años quedaron huérfanos tras los episodios. El recrudecimiento de los hechos de violencia se dio a pesar de que la provincia implementó la entrega del botón antipánico, que llegó a 300 víctimas. Desde entonces, se detuvo a 14 agresores, que violaron la restricción de acercarse a sus parejas. Nos encontramos con el doctor Jorge Carranza, que es uno de los cuatro jueces que hay en Córdoba, jueces de niñez, juventud y violencia familiar. Doctor Carranza, ¿cómo le da? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, doctor, la primera pregunta. Veíamos este informe, 15 mujeres asesinadas. ¿Hay más casos de violencia familiar o quizás tienen más visibilidad en relación a lo que pasaba antes con este tipo de hechos? La violencia familiar existió siempre. Ahora está la posibilidad de denuncia que visibiliza la situación, pero nosotros notamos una degradación muy importante del cuerpo social, en el sentido de que en la gran mayoría de denuncias encontramos la problemática de la droga como un elemento, digamos, que aparece como agravando más el alcoholismo, la droga. Así que se dan las dos cosas, se visibiliza, se denuncia más, cosa que es muy bueno, es muy sano para el cuerpo social. Y por otro lado, esta cuestión de que en el formulario de denuncia, cuando va la persona denunciante, tiene que decir algún perfil del denunciado, digamos, del victimario. Entonces, vemos nosotros que en una gran cantidad de casos se da este tema de que consume marihuana, cocaína, en forma habitual, permanente. Entonces, notamos también que esto es algo que yo que he trabajado con los juzgados de niñez toda la vida, hemos visto las cuestiones del maltrato y demás, pero vemos el agravante ahora de esta cuestión de la droga. Ahora, pero cuando, es interesante lo que planteamos de la droga, pero no se puede acusar la droga del fenómeno social que hay detrás de esa violencia. Exactamente, exactamente. ¿La droga puede acompañar esto? Agravarlo. Bien. Sí, coincido con vos. Generalmente, para poner ejemplos, porque la víctima tiene que además describir más o menos los hechos de los cuales ha sido víctima en el formulario de denuncia. Y se escucha, se ve esa expresión, vos sos mía y de nadie más, una cosa muy de posesión, de propiedad, digamos, que un poco ustedes en el arranque de la nota decían de lo de México y demás. O sea, hay una cosa de, una ideología de la mujer objeto del hombre, no sujeto de derechos, como una entidad. Esto es una cosa que está retroalimentada históricamente por generaciones, ¿no es cierto? Tanto que crían al machista como que crían a la mujer sometida. Doctor, yo estaba repasando algunas notas periodísticas, ¿puede ser que hay cerca de 250 denuncias semanales aquí en Córdoba? Y yo le digo que más, hay veces que llegamos a las 340 denuncias, donde justamente van en la unidad judicial más cercana al domicilio, puede ir la víctima u otra persona cualquiera que pueda tener conocimiento de un hecho de violencia familiar. Esto es muy importante, porque digamos, es una forma que tiene la ley de involucrar a la ciudadanía en esto. Si una persona se entera de que hay una mujer que está siendo golpeada o maltratada, puede denunciarlo por una denuncia anónima. Se preserva el anonimato. Se puede prestar para muchas cosas, ¿no es cierto? Como que una venganza de vecinos o algo así. Pero la ley prefiere intervenir, citar, llegarse hasta donde está esa mujer que no se ha animado a denunciar y ver verdaderamente qué pasa. Es interesante porque usted plantea dos construcciones sociales que estamos tratando de derrumbar. Por un lado, esto de que a mi mamá se la trató igual, por ejemplo, o que esto es normal porque los hombres, porque mi marido me quería y por eso hace eso. Exactamente. Y por otro lado, el tema de que uno como parte de la sociedad puede mirarlo desde afuera cuando lo ve en concreto. No es un problema, es como diciendo, es el problema de otro, ¿no es cierto? Eso, digamos, es una cosa, es un elemento muy importante. El juez, por supuesto, cuando se toma la medida de protección, si se comprueba con una semiplena prueba mínima, rápida, porque son medidas urgentes, que no requieren una investigación penal, por decir así, porque son derechos, que este es un trámite que está signado por la urgencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando se tomó la medida, muchas veces el victimario, el que es excluido del hogar, como se quiere, enseguida va al juzgado y dice, yo quiero saber quién fue, digamos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dos derechos en pugna, el derecho de defensa de la persona que tiene que ser informada de quién fue, pero por otro lado está el derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad de la víctima. Entonces, lo que se hace siempre es... Y el denunciante también. Exactamente, es porque, pero es importante que él después sepa quién es la persona que denunció. Entonces, el juez, queda al criterio del juez, según la instancia y el proceso que esté, levantar para que esta persona, este anonimato, para que la persona se pueda defender, pero previo a haber protegido. Doctor, usted dice, 250 denuncias por semana... Más, 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 340 hemos tenido en el último turno. En el último turno. Estoy pensando en lo que tiene que ver con las medidas de restricción, estoy pensando con el botón antipario, que ya vamos a dar un tag al respecto, pero tenemos 15 mujeres asesinadas y una gran cantidad de denuncias por lesiones. Es decir, ¿tienen los recursos necesarios? ¿Cuentan con las posibilidades para evitar, por ejemplo, esta matanza, esta masacre que se está ocurriendo con las mujeres? La forma de evitarla es, porque quizás si las estadísticas ustedes las ven, la gran mayoría de casos de los femicidios no ha habido una denuncia previa. O sea, no se ha visibilizado el problema. O sea, la primera herramienta es la denuncia. El juez tiene que disponer una medida. Puede haber una exclusión, una prohibición y restricción de contacto, colocar una consigna policial en la casa si hace falta. Pero, digamos, los elementos faltan... O sea, hay una escasez muy grande de recursos. Muy, muy grandes, digamos. Es como que se está comenzando con esto, ¿no? Pensemos que esta ley de violencia familiar es del año 2005. Digamos, es como que si hasta el 2005 no existía la violencia familiar. Y ahora aparece, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, los elementos que se tienen son pocos. Como ser, en nosotros hay muchos casos que tenemos dudas qué medida tomar. Y mandamos a lo que es la unidad de constatación del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, tienen ocho móviles. Que tiene que ir un asistente social y un psicólogo. Para toda la ciudad de Córdoba. Y hablamos de 80, ya hablamos de 101 y 340. Exactamente. Son los casos que tenemos dudas nosotros. En donde, por ahí, bueno, hay una problemática que podríamos hablar horas, ¿no? Porque esto abarca... Como si por ahí encontramos mujeres de 65 años que van a denunciar a su marido que tiene 70. Y resulta que hace 40 años que viven juntos. Y resulta que relatan cosas horribles que han vivido. Que ninguna persona se merece vivir, digamos. Pero la vienen viviendo desde hace 40 años y piden que le saquen a este hombre que tiene 70 años. Entonces un juez se encuentra en la disyuntiva y dice, saca un hombre de 70 años, se me muere de un infarto en la puerta. Es un hombre que quizás levantó con su propia mano la casa. Y significa para él algo... Entonces necesitamos en estos casos una mirada interdisciplinaria que nos ilumine la ley. El derecho solo nos alcanza. Es una manta muy corta. Y uno toma medidas en la urgencia de un peso... Que afectan directamente a la vida de un montón de personas. De personas, de personas, ¿no? Entonces caminamos un desfiladero delicado, ¿no? ¿Vemos una nota sobre el doctor Antipánico y hablamos sobre eso? Cómo no.